Hoy salió el corazón de Cancún. La gente, la ciudadanía, nos ha dado su confianza. A partir de hoy, todos los días, sudaremos la camiseta para honrar esa confianza que nos tiene Bocita Marroa. La verdad, la entrega, la dedicación, su tiempo, su esfuerzo, su sudor, sus lágrimas, lo que dejaron en sus casas. El sacrificio se lo debemos a ustedes y los 58 compromisos que firmean el notario público con los diputados y diputadas hoy, ganadoras, se los vamos a cumplir. Esta elección se ganó únicamente porque Cancún entendió que tenía que entregarnos su confianza y no se la vamos a desfraudar. Tenemos un fuerte, un enorme compromiso con ustedes. Sabemos lo que nos han entregado y sabemos la responsabilidad que tenemos. Y también lo reitero de nuevo, sí, yo sí voy a gobernar de la mano de Roberto Borges. Lo dije desde un principio y lo reitero de nuevo. Es con él y es con la mano de Peña Nieto como vamos a sacar adelante nuestros compromisos. Tengan la certeza que ustedes ganaron jugando limpio. Todo el día de hoy ustedes jugaron limpio y ganamos contundentemente. Ni siquiera ganamos por poco. Por una victoria es contundente. Cancún salió a hablar. Cancún salió a decir basta. Que no es un cambio. Y voy a tener esas audiencias públicas mensuales que firmé con ellas para que nos sigan viendo a todos nosotros frente a frente. Seguiremos estando con ustedes y seguiremos escuchando a ustedes tres años seguidos, sin parar, siempre al frente, regresando y reiterando los compromisos y siglos en la calle. Cancún empieza a cambiar partido hoy. Vamos a empezar a mandar el mensaje a partir de este momento que Paul Carrillo va a gobernar para toda la ciudad. Se acabaron los pleitos políticos. Yo no me voy a confrontar jamás con mi ciudad. Muchas gracias por su confianza. Se apanita y de la seguridad que nadie de nosotros va a defraudar. Disfruten su victoria porque es de ustedes, no es mía ni de ellos, es de ustedes. ¡Ánimo! ¡Mucho ánimo! ¡Gracias! 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 Gracias.